Como en un cuento Fuimos felices hasta que todo cambió No estoy seguro, sea mejor o peor Hipotecado, pago las letras Pero ahí no vivo yo No he espabilado Sangre fría, contradicción Que no se moje la herida Malos tiempos consolador Como se pasa la vida Solo y contento me desmadro Y voy a conciertos de rock Hasta hace un rato Desde que en paro estoy Vuelvo a este mundo Impotente río de mi situación Loco de atar Suente fría, contradicción Que no se moje la herida Malos tiempos consolador Como se pasa la vida Vale estoy tocado pero no acabado Ni vendo mi frustración La cuerda se ha roto por donde todos sabemos Las calles vacías, la ciudad trabaja Paseo a ningún lugar Malos los tiempos que corren Sangre fría, contradicción Sangre fría, contradicción Que no se moje la herida Malos tiempos consolador Como se pasa la vida Ah, tiempos que corren Ah, tiempos que corren Ah, tiempos que corren Ah, tiempos que corren Gracias.